Andrea Legarreta y Galilea Montijo son la mancuerna perfecta en el matutino de Televisa hoy. Mientras una es más centrada, la otra no para de decir ocurrencias. Galilea Montijo se caracteriza por ser la más graciosa y Legarreta por actuar con mesura. Sin embargo, este lunes quedó claro que cuando de sensualidad se trata, la esposa de Eric Rubin es la ganadora. No cabe duda de que ambas mujeres son muy bellas, pero Andrea Legarreta salió echando tiros esta mañana a lucir una diminuta prenda negra que dejó al descubierto sus torneadas piernas. Al contrario de Legarreta, Montijo se presentó al programa con una falda que le cubrió debajo de las rodillas. Parecía que por el tipo de personalidades, Galilea Montijo es la más atrevida en cuanto a vestuario. No obstante, Andrea Legarreta demostró lo contrario y dejó que el público se echara un taco de ojo con su sensual atuendo. Mira aquí el video, esta no es la primera vez que las presentadoras del matutino de Televisa desatan polémica, pues hace algunos meses, elevaron la temperatura al recibir clases de pole dance. En un programa de hoy, las conductoras demostraron sus habilidades en el tubo. Con las indicaciones de una experta, Andrea Legarreta y Galilea Montijo dejaron sin palabras a los espectadores. En aquella ocasión, Andrea Legarreta nuevamente opacó a su compañera, pues logró realizar con mayor facilidad todas las instrucciones de la maestra. ¿Quién te parece más sensual? ¿Andrea Legarreta o Galilea Montijo? Fuentes, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios, Power Eva y Facebook Comments.